Muy buenas, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar otro video del tema que tanto les gusta, los biofiltros. Hoy en especial voy a hacer un pequeño biofiltro que es muy sencillo hacer para las aguas grises de la lavadora y que también le vamos a sumar el lavamanos. Y como un bonus para este video les voy a aprovechar de mostrar la nueva orilladora a batería que me compré, que no voy a dejar de mostrársela chicos. Así que sin alargarnos más, vamos con lo que ustedes quieren, el video de cómo hacer paso a paso un biofiltro para aguas grises. ¡Gracias! Ando de guaso. Les quiero comentar sobre el tubo que voy a poner. Es este tubo de drenaje. Que, como ven acá, tiene pequeñas ranuras, varios cortes a través de todo el largo del tubo. ¿Qué normalmente se usa para hacer los drenes de las fosas sépticas, por ejemplo? Me sobró harto este tubo de una fosa séptica que hicimos hace tiempo. En otro terreno. Y este va a ser el que vamos a utilizar acá, desde el biofiltro que vamos a hacer ahí. Desde el pequeño biofiltro. Y luego vamos a hacer un dren que va a regar esta zona de acá. Esta es este de Pog y esta de Verónica Murada, que está acá. Y todo este sector de acá, que hay tres arbolitos y varias plantitas que obviamente van a hacer limpieza aquí y todo. Así que voy a tirar el tubo en su lugar. Y también voy a aprovechar de hacer limpieza con la orilladora. Es una orilladora a batería. No sé si las conocen, son súper prácticas. Se las voy a aprovechar de mostrar también. Esta es la orilladora, chicos. Es de la marca Makita. Y es una orilladora, como ven acá. Con la gran gracia. Es portátil y se energiza con batería. Entonces con la batería de 18V, esta es de 3A, así que tenemos harta carga acá. Simplemente la conectamos aquí. La encendemos de acá. La ponemos a Full. Y ya podemos comenzar a cortar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este encofrado de madera, con unos retazos de madera que tenía, le hice el sacado acá para el tubo del drenaje Y este tubo, antes que todo, lo vamos a levantar un poquito Para que tenga buena pendiente y se vaya el agua super fácil hacia allá Estaba pensándolo bien chicos, y creo que voy a sumar el desagüe del lavamanos también Los vamos a juntar y los vamos a centrar a este pequeño biofiltro y luego al drenaje hacia las plantas Y en mi caso puedo hacer un tratamiento tan sencillo como el que vamos a hacer en este video Para las aguas grises de la lavadora y el lavamanos Porque uso artículos de limpieza y para el lavado de la ropa que son biodegradables En mi caso uso los productos Freemet Que como les digo, son biodegradables Acá tenemos el jabo líquido Y acá tenemos el detergente de ropa Para los que estén interesados en productos de limpieza biodegradables Les recomiendo pasar por la página de nuestro amigo de Freemet Que es freemet.cl Yo llevo harto tiempo usándolos, los compraba yo Pero en este caso me los enviaron de regalo Así que les aprovecho de decir muchas gracias chicos a los amigos de Freemet Y ahora si, continuemos con el biofiltro Entonces para hacer entrar el desagüe de lavamanos vamos a hacer una perforación acá Y aquí más o menos Y ahora para poder sacar este molde necesitamos hacer dos cortas acá Para que sea fácil liberarlo Así podemos sacar el tubo Y adiar, adiar, nada más Y ahora para poder sacar la tida ¡Gracias! 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 Y le puse un par de plantitas que van a funcionar como filtradoras. Recuerden que tienen que ser plantitas que están acostumbradas a la saturación de agua, porque si no se nos van a apodrir. Entonces así es como queda chicos. Esta plantita la tenía media seca, así que la vamos a revivir aquí con este video filtro y con la opción que va a tener ahora de tener aguita a disposición siempre. Ya sea constantemente desde lavamanos o bien desde la lavadora. Acá aún falta tapar este pezito de tubo, pero así es más o menos como quedaría. Acá ya tapé el camino. Y esta parte la voy a dejar descubierta porque quiero diagramar bien las plantas de acuerdo a este tubo que era acá. Ahí anda un coliguacho. Ya cacharon que ando con la raqueta y se arrancan. Levanto la raqueta y se van. Bueno, la prueba que quiero hacer ahora es mojar bien las plantitas de acá, saturar todo esto y ver cómo funciona el drenaje hacia allá. Les aprovecho de comentar chicos que lo ideal es que los dos tubos que vamos a tener acá siempre lleguen por la parte superior. En mi caso tuve que improvisar con este tubo de lavamanos que ya lo tengo a esa altura y era súper complejo meterme por acá abajo para cortar ese tubo, pero les comento para que ustedes hagan el ideal. Serían los dos tubos por arriba. Aquí vamos a comenzar a saturar todo esto y ver si efectivamente comienza a pasar por el tubo de drenaje hasta acá. Y efectivamente chicos, ahí comienza a salir el agüita por acá. ¿Ven? Ahí está. Así que ya podríamos decir que funciona el sistema, tiene la inclinación necesaria para llegar al sector de allá. Creo que no lo he mostrado, pero me compré una lavadora inverter que es la ideal, realmente ideal para todos los que tenemos sistema de energía solar. Les voy a hacer un video más adelante de eso, obviamente si quieren, así que déjenme acá abajo en los comentarios si les gustaría que les hiciera ese video y les mostrará por qué las lavadoras inverter son las ideales para los sistemas de energía solar. Ahí les explico bien en qué consiste, cómo varía el consumo, el poquísimo consumo que tienen, cómo ahorramos muchísima energía con este tipo de lavadoras. Así que ya saben chicos, si les gustaría ese video déjenme acá abajo en los comentarios. Así que con esto chicos, damos por terminado el video. Por favor, como siempre, si les gustó dejen su enorme like. Si tienen cualquier duda me pueden dejar acá abajo un comentario. Y si tienen a cualquier amigo al cual le pueda servir este video, por favor compartenselo. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad, acá les dejo el botón de suscribir, así que solo tienes que pinchar ahí y activar la campanita para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos sobre biofiltros que tengo en el canal. Así que no te los puedes perder, sin nada más que decir amigos, me despido, chau chau. Si tú sí tienes que poner, me despido.